La primera en llegar al top 10 es... ¡PARAGUAY! ¡Sí! Soy Nadia Ferreira, Miss Universo de Paraguay de Villarrica Guaira. Estudio ingeniería comercial y esos conocimientos me ayudan a manejar mi propia empresa, que forma parte de la moda sostenible en Paraguay. Nací con tortícolas congénita y me sometí a una cirugía con tan solo ocho meses. A los 10 años, parcialmente perdí la vista, la audición y la movilidad. Fue difícil para mí, pero ahora me encuentro aquí, la mujer que soy ahora, porque quiero inspirar y motivar a los demás, porque puedes hacer cualquier cosa que te propongas. ¡Paseada en el universo! La primera en entrar al top 5 es... ¡India! ¡Mira, Cristian! Tiene el título en Tecnología de la Información y Curso Estudios de Maestría. ¡A ella se le une! ¡Susáfrica! ¡Susáfrica! Piensa convertirse en abogado, especializada en Derecho Humanitario Internacional. Solo quedan tres lugares para el top 5. Y uno de ellos es para... ¡Para Guay! ¡Bien! ¡Bien! Trabaja con la primera dama en programas de ayuda social. ¡Aún quedan dos lugares! ¿Quién se sigue a la próxima ronda es... ¡Colombia! ¡Colombia aspira a ser ministro de educación de su país! Quedan seis participantes, pero solo una pasará a la siguiente etapa. ¡La última en el top 5 es... ¡Filipinas! ¡Ay, Dios mío! La primera candidata con opción a convertirse en Miss Universo es... ¡Ay, Dios mío, por favor! ¡Dios mío, por favor! ¡Susáfrica! ¡Bien! La segunda finalista en competencia es... ¡India! Las tres estaban entre las ochenta candidatas con las que empezamos. Y ahora, solo una seguirá adelante. Para las otras dos de ellas, llegaron muy lejos y deben estar muy orgullosas de lo que lograron. No solo esta noche, sino durante su viaje por este escenario. ¿Listas? La última candidata es... ¡Paraguay! ¡Paraguay! ¡Sí! ¡Paraguay! 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 Aquí están nuestras tres finalistas y una latina dentro de ellas. Carlos, ¿alguna sorpresa en el comité de selección? ¡Ninguna, querido Cristian! La verdad, un top muy completo. Felicitaciones a Paraguay, Nadia Ferreira, quien vive de hecho en México, una carrera de modelo muy amplia. Yo estoy muy contento porque pudiera ser la primera corona para Paraguay. Y la verdad es que también ha sido de las favoritas desde el principio de esta competencia. ¡Felicitaciones a Paraguay!